La Casa Iberoamericana de la Décima como una de las instituciones más responsabilizadas con el éxito de la quincuagésima jornada cucalambiana ya ha hecho circular por todo el país dos de los más importantes certámenes de esta tradicional fiesta. Se trata del concurso nacional de glosas canto alrededor del punto y del concurso cucalambé de décima escrita 2017. El primero rinde homenaje a la figura de Adolfo Martí Fuentes y pretende fomentar la creación literaria, específicamente el género de glosa, que consiste en construir décimas a partir de versos de otro autor. Por su parte, el concurso nacional cucalambé de décima escrita se convoca con el coauspicio de la Dirección Provincial de Cultura y el Centro Iberoamericana de la Décima y el Verso Improvisado en La Habana. Cada autor podrá enviar un solo cuaderno de décimas, inédito y con tema libre, cuya extensión deberá estar entre 80 y 100 décimas. El cuaderno no podrá haber sido premiado en otro concurso con anterioridad ni tener compromiso editorial alguno. De esta forma, se contribuye a preservar la salud de nuestra estrofa nacional para el futuro. Anibis Labarta, LTV Noticias.